Voy a empezar un viaje, y ese viaje lo podríamos denominar, ojalá, un mes en eso nos hicieron. Yo quería ir hacia la periferia, hacer un recorrido con extranjeros, y que me da la constancia de ese recorrido, o de esa locura. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hoy en día, practices are all over the country, y será que todo tiene que estar preparado y atípico para escuchar la verdad. ¡Dios me indiga Colombia! Todo aquel que se enfindele sufren los jóvenes, no se vayan arrepentiendo lo que haya que yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.